Sí, que es la sinceridad que llevo y que llevaré siempre, decir la verdad, y que eso no tiene precio. A mí es algo muy lindo y que siempre lo voy a tener en mi corazón, agradecerle a Dios a toda la gente que hizo posible esto y que ahora queda simplemente trabajar, trabajar y trabajar y darle mucha alegría a la gente de River. Tenemos un excelente equipo, una calidad de jugadores impresionante y que con ayuda de Dios poder alcanzar cosas grandes con este club. No, me pongo un 6 para no bajarme tampoco mucho, porque este club te exige mucho y tienes que tener un nivel muy alto, muy alto para así poder ayudar a tu equipo a conseguir cosas grandes. En un club grande siempre te van a exigir un nivel muy alto, entonces hay que prepararse de alto nivel para así competir con mucha exigencia. No, la verdad que no es mi imagen, lo que quedó acá, lo que había pasado no era el teo que por ahí la gente hablaba mucho. Yo soy una buena persona, no tengo por qué mentirle a nadie. Y los compañeros que he tenido y que tengo saben la calidad de persona que soy y que siempre trato de disfrutar al máximo y ser un buen servidor. Y que bueno, en la selección he aprendido mucho, me han ayudado mucho mis compañeros, tenemos un profesional ahí que me ayuda mucho. Y es de acá, de Argentina, y creo que valoro mucho lo que ellos me han transmitido y eso es muy importante para mí, para mi carrera. Y obviamente para darle tranquilidad a mi familia, que es lo primordial para mí. Nunca voy a perder, obviamente, el querer perder. Nunca me gusta perder. Claro. Nunca me gusta, mi padre me enseñó a no perder nunca, a ser un ganador, a respetar al rival, a todos, pero siempre a pensar en mí y en mi equipo. Y obviamente por ahí eso me perjudicó un poco, pero obviamente siempre quiero ganar. Y bueno, ya estoy más maduro, ya he compartido con muchas personas que me han ayudado y eso es muy importante para mí. Teo, ¿te pones una marca de goles? ¿Soneas con hacer tantos goles en River? Bueno, ya empecé con uno, ¿no? Ya empecé con uno. Uno de uno está bien. Bueno, tampoco, pero no me disfruto, disfruto disfrutar. ¿Cómo, perdón? No, digo que hay goleadores que se marcan, dicen quiero hacer 10 goles, quiero hacer 12 goles. Hay algunos más atrevidos que dicen quiero ser goleador del campeonato. No, cada quien piensa como quiere y he respetado la decisión de todos. Y como yo dije, el primer día que yo voy a disfrutar y a disfrutar y que los goles llegan solos, los goleadores están ahí para tocarla nada más. ¿Te voy a decir algo? Vamos. ¿A Racing? Sí. Primero que todo, agradecerle. Muy bien. Lo llevo en el corazón por todo lo que me brindaron. Y si me toca jugar, soy un profesional. Saludar a mis compañeros, darle un abrazo porque fue el primer club que vine a Argentina. Muy bien. Me recibieron de la mejor manera y obviamente quiero jugar y hacerle gol. Muy bien. Pero no celebrarlo por... Por respeto. Más que todo por agradecimiento. Muy bueno. Y quién no quiere hacerle gol a Boca, ¿no? Y claro, ¿qué te parece? Obviamente uno como delantero quiere hacerle gol a un equipo, institución grande como es Boca y por todo lo que genera el clásico y que lo ve en todo el mundo. ¿Golazo con un caño dentro del área o golazo a los 90 minutos con la mano y que nadie te lo vea, viste, bien de clásico? No sé, el gol vale. El gol vale como lo meta.